¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Dio y Prieto y estamos en el canal de Misterio. Atentos todos porque la NASA divulga el primer vídeo de Plutón. Atentos todos porque el vídeo sobrevuela dos grandes regiones de hielo de Plutón. La NASA ha hecho público estas imágenes simuladas de la superficie de hielo de dos regiones de Plutón con base en material recolectado recientemente por la sonda espacial New Horizons. Lo que estamos viendo son imágenes que fueron capturadas por la cámara IORI de la New Horizons. Son realmente bellísimas y espectaculares, dignas de ver. Y hay que decir que fueron capturadas durante la máxima aproximación de la sonda Plutón este 14 de julio. Fueron las primeras imágenes en las que se podía apreciar los paisajes orográficos de este planeta nunca antes vistos por el hombre. Lo que estáis viendo es la primera y la segunda región de Plutón que se refiere a los montes Ilarí llamados así en honor a Sir Edmund Ilarí, no explorador neo-ocealandés, famoso por haber sido el primero en llegar a la cima de Everest en 1953. Realmente espectacular, impresionante lo que se está viendo, ¿no? Esto es realmente bellísimo. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Como siempre, like y favoritos, compartid y nos vemos en la siguiente. Chao.